Mi merengue va mamá, pa' lo que sufren, pa' lo que sufren, el triunfo de los demás. Eso, jojo, primera meta cumplida. Ahora viene el mambo de verdad, eh. Los demás a pescar. Mi merengue va mamá, pa' lo que sufren, pa' lo que sufren, el triunfo de los demás. Gracias por ver el video.